Hola amigos de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez de Minecraft Bueno, es la primera vez que grabo un video sobre esto Pero porque se me sale, lo que no entiendo Bueno chicos, ahora vamos a entrar a los juegos del hambre Y a ver como nos sale Estoy seguro que no es perfecto ¡Macarena! Miren Perdón, pero estaba escribiendo la contraseña Ahora A ver No, no hay nada aquí que se puede entrar Y les voy a enseñar una cosa misteriosa de aquí He subido por algunas partes y me he encontrado con algunas cosas Como por ejemplo Este... Por aquí pasó con algo Si logro subir arriba Se los voy a enseñar Bueno, aquí hay otro Pasteles, pasteles y... Y para salir Solo... Solo... ¡Ah! Perdón Solo venimos aquí ¡Tarán! Voy a intentar subir ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo! Les voy a enseñar Un... Una cosa que descubrí Pasando por aquí Hacia la nieve Que me salga Que me salga por favor Es mi primer día Ah, no Por aquí no era Bueno, era por aquí Por aquí Miren Es algo que dice así Head down from here In Hollywood Sepa lo que dijo Pero... Vamos a excavar ¡Ay, no! No, mejor no No, no